En eso estamos a full, más que todo los que están a full son los que van a participar y acá el capitán que está conmigo que es el que los lleva adelante en toda la parte organizativa. Así que sí, estamos a full organizando para el evento que se va a realizar el fin de semana largo del 17 de agosto en Río Cuarto. Y bueno, acá Claudio le va a hacer un más comentario que es más el encargado de la parte esa y bueno, va a dar algunas novedades y bueno, peticiones a ver si nos pueden dar una mano para lograr ir a este evento. ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo estás? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, mirá, estamos organizándonos ya con vista a las próximas Olimpiadas que se van a desarrollar en Río Cuarto. Y bueno, estamos tratando de recaudar un poco de fondo porque bueno, tiene un costo y bueno, para no sacar y producir un gasto de nuestra institución, por ahí nosotros nos surgió la idea de hacer una venta de fideos, por ejemplo, que lo vamos a hacer este próximo sábado 13 de julio, que bueno, los chicos ya tienen la tarjeta a su venta, a donde vendemos fideos de un kilo, ya envasados, ya crudos obviamente, que la gente lo puede retirar en el cuartel y bueno, tiene un costo de 200 pesos del kilo, así que bueno, esa es una de las ideas que nos surgió por el momento, con vista de esta nueva Olimpiada que bueno, nos venimos preparando bastante bien con los chicos. ¿Y hay gastos por ejemplo de traslado? Tenemos gastos de traslado, tenemos gastos de alojamiento, tenemos gastos de almuerzos, desayunos, cenas, o sea, gastos hay. Entonces bueno, la idea es juntar un poco, recaudar para bueno, poder costear todo ese viaje que tiene su gasto lógicamente. Somos un grupo de aproximadamente 17 personas y bueno, tenemos que ver la forma de solventarnos esa participación. Es más que nada una pasión que tienen los chicos y bueno, como hemos visto han dejado bien representada a lo que es Villa General del Grano y a nuestra institución estos últimos dos años que han participado. Entonces bueno, de alguna forma tratamos de darle un movimiento para que ellos puedan llegar y poder lograr nuevamente lo que a ellos les apasiona y llegar a una instancia en las Olimpiadas Nacionales. Seguramente después habrá algún otro evento, alguna otra actividad, alguna otra acción que van a hacer para reunir fondos. Por el momento vamos a arrancar con esto y vamos a ver los resultados y bueno, si nos dan un resultado positivo, estaremos pensando, ya no nos queda mucho tiempo tampoco, estamos a casi menos de un mes, un mes y diez días para lo que es el evento en sí. Pero bueno, como te dije antes, tenemos que ver la posibilidad de recaudar lo que más podamos en este tiempo para poder llevar a cabo lo que es el viaje, ¿no? Están entrenando duro. Sí, bastante, bastante. Lo tenemos, bueno, ustedes cada tanto lo conocen a Diego, que le hacen una nota. Diego nos está dando una mano muy importante en lo que es la parte física y bueno, hemos arrancado con lo que es los entrenamientos aquí en la emplanada del salón, utilizando lo que es escalera y demás para ya ir generando lo que es la técnica y todo lo que va de acuerdo a las pasadas, ¿no es cierto? Cada posta tiene su técnica, entonces los chicos van tomando esa técnica en esas pasadas. ¿Por primera vez hubo un equipo mixto? Por primera vez hubo un equipo mixto, las chicas ya tenían una idea del año pasado de participar, pero bueno, por cierta circunstancia no se dio. Y bueno, estamos con las chicas practicando a full, tenemos mucha fe, vienen muy bien, muy rápidas, faltan mejorar algunas cositas, pero bueno, vienen bastante bien. Ellas están en el mixto, las componen dos, o sea, los varones que las acompañan son dos de los chicos que salieron campeones nacionales y salieron segundos en el torneo OVA, que es del sudamericano, así que van a estar muy bien, vienen bien. Bueno, y apoyando el trabajo de los chicos y el entrenamiento que a su vez también les viene para la tarea cotidiana, más allá de las Olimpíadas. Por supuesto, porque todo esto, la parte como se arma de las Olimpíadas, es parte de capacitación y de trabajo diario cuando hay emergencias, ¿no es cierto? Es una posta que simula un tipo de emergencias, ¿no es cierto? Ya lo conocen, las hemos tenido acá, hemos sido sede el año pasado, así que es interesante, es muy bueno. Y bueno, le pedimos al pueblo que nos apoye con esta fideada para recaudar fondos, para que ellos puedan lograr este trabajo que han venido realizando ya de varios meses para poder llegar a Río Cuarto, que no es tan lejos, pero bueno, queremos juntar los fondos más posibles, sin tocar fondos genuinos de la institución. Por supuesto que la institución nos apoya fielmente, y bueno, se juntará lo que se pueda juntar, y después el resto lo dará la institución para cerrar, ¿no es cierto? Pero bueno, apostamos a que la gente siempre nos ayude, siempre colabora, así que los esperamos a buscarle su entradita o su ticket para retirar estos fideas y que nos apoyen, ¿no es cierto?